El dengue y la tosferina son dos enfermedades infecciosas que actualmente están afectando a nuestra población. ¿Cómo puede prevenir usted estas enfermedades? A continuación la doctora Ávila, ministra de salud, nos explica para que usted tenga buena salud. ¿Cómo puede prevenir usted esta enfermedad? ¿Cómo puede prevenir usted esta enfermedad? Las manifestaciones clínicas van desde una enfermedad muy leve, donde la persona lo que piensa que tiene es una gripe, porque tiene olor de cuerpo, un poco de fiebre, un poco de malestar general, pero que no tiende a incapacitarlo. Hasta obviamente un cuadro de dengue hemorrágico, donde no es que necesariamente la persona está sangrando, sino que empieza a acumular líquido, empieza a verse hinchada, las plaquetas empiezan a reducirse en cuanto a su número total. Y ya en ese caso la persona en estadios finales puede empezar a presentar sangrados que pueden desembocar en un shock por dengue. De ahí que esa es la forma que tiende a ser más grave y normalmente, aunque no de manera exclusiva, la pueden sufrir personas que ya de previo tuvieron un caso de dengue. Las zonas que en este momento están siendo más afectadas en el país son la Chorotega y la Pacífico Central. La principal ha sido la región Chorotega, donde los cantones de Santa Cruz, Avangares, Cañas y Bagases han sido los más importantes. Sin embargo, algunos otros, como Nicoya, Carrillo, Liberia, también han presentado casos de manera importante, sin embargo los anteriores son en su gran mayoría. Sí nos ha llamado la atención de que a pesar que el número de casos diagnosticados por clínica, no por laboratorio, han sido seis veces mayores, la cantidad de incapacidades solamente ha sido el doble de mayor que el año pasado y afortunadamente la cantidad de casos de dengue hemorrágico han sido solo 10. Entonces, la población lo que tiene que tener sumamente claro es que si no hay mosquito que me pique, no hay dengue que me ataque. Usted puede estar rodeado de mil personas, todas con dengue, que si no hay un mosquito que a usted lo pique, a usted no le va dengue porque no se transmite persona a persona. Así es que la destrucción de criaderos, la limpieza de canoas, la recolección de residuos sólidos alrededor de las viviendas, los ambientes saludables, el volcar, agujerear, tapar, llenar envases, se vuelve fundamental. El dengue, al mosquito del dengue le gusta el agua limpia con cierta cantidad de material orgánico para que el huevecillo se vaya desarrollando, pero no un agua totalmente negra, un agua totalmente sucia porque ahí más bien las larvas se mueven. La toferina en este caso es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano producido por la gente conocida como bordetella pertusia. Y la toferina se llama así porque es una tos feroz, de ahí la palabra ferina. Entonces la persona con toferina es una persona que tiene un ataque de tos muy pronunciado, que incluso se pone cianótico, o sea, adquiere un color morado en sus mucosidades, se le nota en la boca, se le nota en las uñas, por la falta de oxígeno ante el ataque de tos. Y muchas veces al final hacen un sonido como de gallo, que es también lo que ha dado a muchos por llamar tos coqueluchoide. O también la gente la llama tos perruna, porque realmente puede ser como un caso de tos de perro, donde empieza a atacar de manera muy leve a adolescentes y adultos, y estos adolescentes y adultos se la transmiten a los menores de un año, porque la toferina se transmite por vía respiratoria. Entonces estos chiquitos y chiquitos de un año o menos empiezan a tener cuadros de dificultad respiratoria, empiezan los más pequeñitos a dejar de respirar, lo que se llama apnea, y eso ocasiona un cuadro grave, que lamentablemente en el 2006 nos ocasionó muertes. De tal forma que nosotros en abril del año 2007 empezamos con una campaña masiva de vacunación en mujeres en el posparto inmediato, que afortunadamente, y ahora estamos haciendo todo un análisis de estos años atrás, nos dio muy buen resultado y aunque la bacteria sigue circulando, ya no nos está matando a niños menores de un año. Lo más importante es la vacuna, asegurarnos que nuestros hijos estén bien vacunados, la mujer en el posparto inmediato, pues obviamente permitir ser vacunada, porque está protegiendo a su hijito recién nacido, y también un aspecto que es de gran ayuda es la leche materna. Ojalá todas las mamás le den de mamar a sus hijos, mínimo seis meses, pero si pueden más de un año, porque la leche materna es como la primera vacuna que los niños reciben, a través de la leche se le pasa mucha protección a los niños. Y otro tema fundamental es evitar el humo del cigarro, porque el humo del cigarro daña las mucosas de estos niños tan pequeños y los hace más susceptibles a que una bacteria como la de la tosferina los vaya a atacar. Y también muy importante, al menor de un año no automedicarlo. Si el menor de un año está con una tos necia, una tos persistente, que hace que el niño no tenga fuerza para mamar, o para succionar, o que el niño empieza con fiebre, que lo ve muy decaído, muy dormido, consultar inmediatamente a un centro de salud cercano. ¡Gracias!